Media mañana en la ciudad de General Roca. Estos son los registros obtenidos en todos los controles de acceso a la ciudad. Una nueva etapa de la cuarentena nacional comienza hoy y así te lo contamos. Por ahora, todo sigue igual en el contexto de la cuarentena nacional actual. Roca no avanza a la nueva fase de distanciamiento social preventivo y obligatorio, pero tampoco retrocede a la fase 1 como está ocurriendo hoy en Gran Buenos Aires y en áreas metropolitanas y del Chaco. Hasta que no haya nuevas definiciones, la ciudad permanecerá de la misma manera, con las mismas restricciones en cuanto a la circulación y en todos sus rubros comerciales también. Hoy, 1 de julio, podemos apreciar en las imágenes que los controles son más rigurosos en todos los accesos por parte de efectivos del COER. ¿Qué le parecen los controles que se están realizando? ¿Notan menos circulación? No, yo noto la misma circulación de siempre. ¿Le parece bien que se hagan este tipo de controles para evitarlo? Sí, sí. ¿Tienen los permisos? Sí, sí, tengo los permisos. También los controles. Me parece correcto, ¿me entiendes? Que controlen las entradas de Roca. Bueno, ¿tiene los permisos? ¿Cuenta con los permisos? ¿Qué le piden el nacional y el provincial? No, me piden un solo permiso, ¿me entiendes? Porque voy, obvio que yo voy de mi casa, ¿me entiendes? Al trabajo y vuelvo. Se nota mucho menos circulación después de las 6 de la tarde. Se nota que el pueblo se calma. Durante el día sí hay circulación. Yo tengo comercio y sí hay circulación. ¿Qué le parecen los controles que se están realizando? Bien, me parece bien. ¿Viene de zona rural e ingresa a la ciudad por trámite? Sí, sí, de Paso Córdoba y vengo a traer a la señora que tiene turno con el nene en el medio. Bueno, ¿quiénes pidieron? ¿El nacional o el provincial? Yo estoy con el nacional todavía. Ah, perfecto. Sí, tengo ese y, bueno, con eso ayer fui a Neuquén también y no he tenido problemas, sí. Bueno, ¿luta menos circulación con los controles en general? Sí, hay menos circulación. Para entrar a Roca hay menos circulación. Lo que no hay menos circulación es en el centro. En el centro no hay menos circulación, al menos yo no lo noto. Este es el nuevo que sacamos anoche. ¿Cuándo lo sacó? Anoche. ¿Actividades esenciales? Claro. Perfecto, ¿a qué se dedica? Nosotros hacemos lo que es parquización y balbañilería. La primera etapa de la cuarentena, desde marzo, en la primera etapa, fue duro, ¿no? Porque no había trabajo. No, y tuvimos un mes sin trabajar nosotros. ¿Cuánto? Un mes. Un mes y algo más. Después trabajábamos de a poco, medio día nomás. ¿Ahora se reactivó un poco, digamos, el rubro? No, no, no. Digamos, estamos ahí medio día, por ahí todo el día. Porque nosotros somos particulares. O sea, no tenemos una actividad fija. Sino que lo llaman y, bueno, vamos a ser las changas que tengo que hacer, nada más. Luchar, luchar y remar y remar. Y nos queda otra. Es esa. ¿Te parece bien igualmente que se hagan los controles en los accesorios? Perfecto, está bien. Y si hay que parar, tenemos que parar porque es la salud. No es algo que se le ocurre a uno. Hay que cuidarse. Sinceramente veo trabajar todos los días los muchachos y se ve que es bastante estricto. Porque vengo dos o tres veces acá. Espero que una vez por todas nos manejemos como tenemos que manejar. Y si tienen que ser así los controles, bueno, que sean así.